Ahora vamos a ver una canción que hacíamos con los pañuelos de colores. Aquí tenemos cuatro de colores diferentes. Uno naranja, uno morado, uno rojo y uno azul. ¿Os acordáis cómo era la canción? Con mi lindo pañuelo te voy a saludar. Lo subo, lo bajo, lo vuelvo a estirar, y luego le dábamos vueltas y al final, ¿qué pasaba? Al final que lo enrollábamos y lo escondíamos debajo de la camiseta del jarsé. Vamos a hacer la canción. Lo subo y lo bajo, lo vuelvo a estirar, lo subo y lo bajo, lo vuelvo a estirar. Olí, 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 arriba, arriba, arriba. Olí, 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 abajo, abajo, abajo. Olí, 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 la rueda, rueda, rueda. Olí, 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 ahora lo escondemos rápidamente. Adentro, adentro, adentro.